Archivos Miedo Todo viene de parte de Moni Vidente Una de las personas más populares en toda Latinoamérica Por supuestamente predecir el futuro Estamos viviendo la etapa del apocalipsis Los dragones y el demonio Ya les había dicho Y es que según Moni La final de la Copa del Mundo estaría acompañada de un evento catastrófico Y es que dijo que una tragedia iba a lutar el fútbol Algunos pensaron que todo tenía que ver con Pelé Quien realmente está muy mal de salud Y que incluso se dice que simplemente Está esperando el momento a que llegue su hora Ya es un hombre mayor y el tiempo ha hecho sus estragos Pero no, no sería Pelé Más bien, Moni asegura que va a haber un accidente fatal En el Mundial de Qatar 2022 Que pondría en peligro la vida de una de las máximas estrellas del fútbol internacional Moni dijo lo siguiente y cita Visualizo la muerte de alguien muy importante en el mundo del fútbol Esto será causa de un accidente o de un atentado Tendrá entre 30 y 37 años Puede ser Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Neymar Según Moni Va a ser un accidente que va a marcar la historia del fútbol Que la carta de la muerte está sobre alguna leyenda Así que todos ellos se tienen que cuidar Ahora bien, no es la única vidente Otros videntes han mencionado que ven algo raro Algo inédito Algo inesperado en Qatar Incluso va a generar terror O por lo menos un gran susto Te voy a ser honesta Yo no creo en los videntes Pero ahora yo te pregunto ¿Tú qué piensas? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios Quiero conocerla Alto Antes de irme Te espero en tu Cosmópolis Noticias impactantes La verdad Lo que otros no se atreven a decir Tu Cosmópolis Yo soy Marco Antonio C Y esto es Archivos Miedo Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye